Probablemente resulta impresionante imaginar cómo el impacto de un asteroide fue capaz de generar un cambio tan definitivo en el planeta. La desaparición de los dinosaurios y el inicio de una nueva era. Los científicos señalan que el objeto que cayó tenía 20 kilómetros de ancho y que la energía generada como consecuencia del impacto fue equivalente a 10.000 bombas, como la de Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki, fueron las ciudades en donde Norteamérica botó bombas atómicas. ¿No? Hiroshima y Nagasaki. Bien, correcto, bien grande. A ver, Danita Morales, el siguiente párrafo, por favor. Ocurrió hace unos 65 millones de años y aunque se considera el asteroide como el principal responsable de este fenómeno, resulta que se trató de un conjunto de elementos entre los cuales tiene vital importancia. Bien, el siguiente párrafo, el siguiente párrafo, por favor. El impacto del asteroide en una zona costera con poca profundidad y rica en minerales trajo como consecuencia un gran despliegue de humo, escombros y azufre, lo que dejó a la tierra sumida en una oscuridad casi absoluta y aislada de la luz solar. El biólogo Ben Garot concluye que la real causa de la extinción de los dinosaurios fue la ausencia de alimento que se generó tras la inmensa nube de escombros producida como consecuencia del impacto. Las implicaciones de esto fueron definitivas, algunas especies lograron adaptarse variando su alimento y escondiéndose en madrigueras y otras madrigueras y otras. Los dinosaurios, los dinosaurios, debido a su gran tamaño y a la cantidad de alimento que necesitaban, tuvieron menos posibilidades de sustituir y vieron el final de sus vidas. Muy bien, el siguiente párrafo, ahí nomás mi hija, gracias. El siguiente párrafo, Pedrito, por favor. Ya, profe. El sitio exacto del impacto está en el península de Yucatán en el Golfo de México. El gran cráter es aproximadamente 300 kilómetros de diámetro y golpeó la superficie de la zona llamada Chipsu Loop. Según estudios, si al asteroide hubiera impactado en aguas más profundas, no, se habría generado la nube de roca pulverizada que fue a parar a la atmósfera. Y entonces la desigualdad de Alasufre y escombros habría sido menor, lo que hubiera permitido que la luz solar siguiese insinuándose sobre la tierra. Muy bien, el siguiente párrafo, a ver, Matías Ramírez. Esto habría, habría permitido la reproducción del alimento y de las formas de vida conocidas hasta entonces. Es decir, los dinosaurios no se hubieran extinguido en ese momento. Bueno, muy bien. Listo. Ahora, vamos a la página 30, tenga la bondad. Ya, vamos a la página 30. Dice, escoge la respuesta adecuada. El fin comunicativo de esta lectura es, verán que estamos viendo la finalidad o el fin comunicativo, ¿no? De la lectura que acabamos de, de, de tener. Bueno, vamos a ver cuál es el fin o la finalidad o el objetivo de esta lectura. Vamos a ver, hay dos opciones, A y B. La opción A, Doménica Garzón, tenga la bondad de leer. Dar a conocer al lector las consecuencias de lo que hubiera ocurrido si los dinosaurios no se extinguieran. Bueno, ya, veamos, ahora la opción B, Julieta, Julieta Flores, por favor. Ya. Ay, perdón, profesor, ¿cuál era? La opción B del numeral 5. Ay, dar a conocer al lector el impacto que tuvo la caída del asteroide en la extinción de los dinosaurios. Muy bien, ¿cuál de las dos será el fin comunicativo de la lectura? ¿A o B? B. B, muy bien. B, perfecto. Tenga la bondad de resaltar. Tenga la bondad de resaltar la opción B. La opción B, por favor, resalte. Listo. Muy bien, vamos ahora con la siguiente, la siguiente lectura. A ver si me ayuda leyendo Eric. Tenga la bondad. El siguiente párrafo. De acuerdo con el texto. De acuerdo con el texto. De, se, tiene. Lo que regala el lector. Lo oye muy bajo. Sí, muy bajito, dice. Léanos de nuevo, por favor. A ver, Gabriel Quirola. Ok, profe. Ya. Sí, tío. Gabriel, tenga la bondad de poner la cámara para verle a usted, mijito, porque estamos viendo el techo con el foco. Eso. Gracias. Probe, se me cae la cámara. Tienes que poner bien, mijo. A ver, lea, por favor. Probe, puede dejar un rato como de la cámara y esto para que no. Bueno, entonces, hasta eso, Danita Esparza nos va a ayudar leyendo, por favor. De acuerdo con el texto, se refiere que lo que realmente acabó con la existencia de los dinosaurios fue. Muy bien. A ver, Renata Morales, opción A, por favor. Ah, el impacto de la esteroide en la península de Yucatán, zona costera de gran profundidad y rica en minerales. Impacto que arrastró algunos dinosaurios. ¿Será esa? No sé. Vamos a ver, opción B, José Luis. Yo, profe, ya la acomoda la cámara bien. Ya, después, José Luis va a leer. Ahí está bien la cámara. ¿Cuál, profe? La opción B, la segunda opción. Ya, dar a conocer al lector. No, no, el de abajo, ya estamos en la de abajo. El efecto devastador. No, profe. A ver, Gabriel. El efecto devastador que causó el asteroide en la zona llamada Chuchiclumlu. Sum, luz, humo, escombros y azufre, oscuridad casi absoluta y escasas posibilidades de supervivencia en la Tierra. Muy bien. ¿Cuál de las dos opciones es la que en realidad dicen que acabó con la existencia de los dinosaurios? ¿La A o la B? La B. La B. La B. Muy bien. Entonces, resalte también aquí la opción B. Tenga la bondad. Le encierra al literal B en un circulito, ¿no? Y le resalta. Así, por favor. Tenga la bondad. Tenga la bondad. ¿Ya? Eso. Encierre un circulito al literal B de las dos y resálteles, por favor. Muy bien. Bueno. Ahora sí. Vamos a ver al numeral. Sí, Gabriel. Profe, ¿puedo salir un ratito? Mi mami me está llamando. Bueno, pero deja la cámara ahí. Sí, bien. Vamos al numeral seis, por favor. Vamos a pedir a Valentina. Valentina Mera, por favor, que nos lea. La primera pregunta del numeral seis. ¿Qué fue, Valentina Mera? ¿Qué fue, Valentina Mera? ¿Qué se intenta explicar al comparar el impacto del asteroide con las bombas de Hiroshima y Nagasaki? Perfecto. Perfecto. ¿Qué se intenta explicar comparando? A ver, ¿quién me puede decir? Likango. A ver, Samantha. ¿Qué se intenta decir en la lectura cuando comparan la caída del asteroide con las bombas que se lanzaron en Nagasaki y Hiroshima? A ver, Samantha. A ver, Ariadita. Después, Benjamin González. Destrucción total. Ya, muy bien. Tú, Benjamin. El impacto y la muerte de la mayoría de la mayoría de los dinosaurios. Bueno, también. Bueno, vamos a escribir ahí como respuesta de la primera pregunta, ¿no? De la que estamos viendo ahorita. Ponga, ponga, la gran potencia de la explosión. La gran potencia de la explosión. Escriba, por favor. La gran potencia de la explosión. Listo. La gran potencia de la explosión. Listo. Muy bien. Vamos, la siguiente pregunta. A ver, Francisco Palaguachay, ¿me puede ayudar escribiendo, por favor? Profe, yo estoy escribiendo, solo que cuando está mal internet, para que no se salga el video, se me apaga la cámara. Está bien, pero ¿nos puedes ayudar leyendo la segunda pregunta? La segunda pregunta es, ¿consideras que la permanencia de nuestras especies se ve amenazada por eventos naturales como el que extinguió a los dinosaurios? ¿Será? Sí, profe. Sí. Sí hay algunos científicos que dicen que hay un asteroide que se está acercando a la Tierra, ¿no? Bien, entonces, escriba, escriba la respuesta. Sí, coma. Hay algunos científicos que dicen que hay un asteroide acercándose a la Tierra. Ya, escriba, escriba como respuesta. Bien, la siguiente pregunta. ¿Puede volver a dictar la segunda, o sea, la de la sexta? La tercera, la tercera, David. Lea la tercera, por favor. ¿Cómo crees que hubiera evolucionado la vida si no se extinguían los dinosaurios? ¿Ya? ¿Cómo crees que hubiera evolucionado la vida si los dinosaurios no se hubieran muerto? En otras palabras. A ver, ¿quién me responde? Sería un lugar turístico. Un lugar turístico como el de la... Sería un lugar, o sea, o porque nos comerían. Bueno, nos comerían, los carnívoros nos comerían, ¿no es cierto? Depende. Y los herbívoros... No hubiera autos y hubiéramos vestido un montón de... Eso ya se imagina, los pica piedras. Exactamente, no como los pica piedra. Bueno, escriba lo que usted considere. Cualquier cosa, escriba ahí. La respuesta es personal. ¿No? Entonces, usted puede escribir ahí que... Que de pronto no hubiese existido la raza humana. O... O... O los dinosaurios se comían todos los vegetales y... Y a los animales y no... No dejaban alimento para el ser humano. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. Otros, vuelta, dicen que... Otros dicen que de pronto podrían... Haberse domesticado a los dinosaurios y utilizarles como en los pica piedra, ¿no, Danita? Muy bien. Bueno. Bien. Vamos ahora a la página 31. Página 31, por favor. Bien. El numeral 1. Contesta. Tenga la bondad de leer. Benjamin González. Ayúdanos leyendo esa pregunta, por favor. ¿Crees que es importante conocer los fenómenos que ocurren en la tierra interna y externamente? ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? ¿Crees que sea importante que conozcamos esos fenómenos? Los fenómenos que ocurren dentro de la tierra, ¿cuáles serían? Erupciones volcánicas, terremotos. Eso. Semblores. Ya, los choques de las placas tectónicas, ¿no es cierto? Ya, los choques de las placas tectónicas. Ya, y eso dentro de la tierra interna y dentro de la tierra externa, ¿cuáles? ¿Qué fenómenos hay que se producen en el exterior del globo terráqueo? Meteoritos, asteroides, auras reales. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? En el mar, ¿qué ocurren? Maremotos. Maremotos, tsunamis. Tsunamis. Ya. Inundaciones. Correcto, con el aire. ¿Qué? ¿Qué? El aire. Remolinos. El movimiento exagerado del aire, ¿qué provoca? Humorcaninos. Tornados. Eso, huracanes, torbellinos, ¿no es cierto? Remolinos. Sí. Remolinos, ya, perfecto. Entonces, ¿cree usted que es importante que conozcamos todos estos fenómenos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya, sí. Para que nos daría una alerta a lo que hubiera pasado. Ya, muy bien, escriba. Ya, entonces, sí es importante que conozcamos estos fenómenos para. ¿Por qué sería? Porque es una alerta. Ya, para estar, para estar prevenidos, ¿no es cierto? Para estar prevenidos, preparados. Muy bien. No podemos adivinar eso, sí, no podemos adivinar. Cuando hay los tornados, eso sí, los científicos calculan que irá por X, Y, sitios, X, Y, ciudad, para las evacuaciones y todo eso. Pero en un terremoto, casi nadie está. Sabe mucho, ¿no? De que cuándo, dónde y cómo va a pasar. Bien. Listo, ya escribió. Vamos al numeral dos. El numeral dos. A ver, Samantha. Ordena las letras y descubrirás algunos términos que son los geólogos y los sismólogos. Muy bien. A ver, entonces, vamos a ver, en el primero, en el primero de las, que las letras que están desorganizadas, ¿cuál será la palabra clave? Tectónico. Muy bien, Dana, Danita Esparza. Tectónico. Escriba a la derecha, por favor. Tectónico. Muy bien. El siguiente, Alejandro. El siguiente. ¿Cuál será la palabra que está escondida en la segunda? Placas. Placas. Muy bien, Alejandro. Excelente. Placas. Escribirá. A ver. Vamos a ver a. A ver, Arianita. La tercera palabra, ¿cuál será? Alguien, alguien, alguien ya adivinó, o ya descubrió, sería, alguien ya descubrió. Vicerapto. No. No. No, no, no. La palabra es oscilatorio. Os. S.C. S.C. No. Os. S.C. O.S.C. O.S.C. S.I.L.A.T.O.R.I.O. Bien, y la última, ¿quién sabe? A ver, Justin. Justin Mena, la última. ¿Cuál será la palabra escondida? Empieza con M y termina con D. Yo, profe, yo. A ver, Mati. Magnitud. Muy bien. Magnitud. Escriban, magnitud. ¿Ya? Profe, ¿cuál era la primera? Tectónico. Tectónico. Bien, vamos, la última, lo último, el numeral tres. A ver, Justin, ayúdanos leyendo, por favor. Lee la siguiente información y emite tu opinión. Compártela con la clase. ¿Qué hacer durante un sismo? Vamos a ver qué es lo que dice falso primero. A ver, el primer retangulito. Ya. Ubicarse junto a las paredes que puedan parecer más resistentes en una buena forma de resistir los efectos del terremoto. Bien, eso es lo que, lo que no debemos hacer, ¿no es cierto? Y al frente, lo verdadero, ¿qué es lo que debemos hacer? A ver, José Luis. Ya, lo verdadero. Ajá. Ya, alejarse de las paredes y ubicarse debajo. Alejarse de las paredes y ubicarse debajo de estructuras firmes como mesas, escritorios o incluso camas. Muy bien, ahí estamos. Vamos, el segundo de los falsos. Pedrito. ¿Me puedo decir cuál era, profe? Salir inmediatamente. Ya, salir inmediatamente del lugar donde te encuentras. Muy bien, lo verdadero, Renata Morales. Evacuar únicamente cuando el movimiento haya terminado y evitar así otros problemas como caídas. Ajá. Siguiente, Arianita. El tercero, falso. Subir hacia la terraza podría salvar tu vida, pues los pisos inferiores sufren más daños y podrías quedar atrapado. Bien, vamos, lo verdadero. No hay que ir a la terraza. A ver, Julieta. Ya. Evacuar el edificio hacia el exterior. Nunca ascender más ya que te exponés a otros peligros. Muy bien. Ahí estamos. Nunca ir a la terraza, más bien salir rápido, ¿no? Bien, vamos, el cuarto. Falso. Alejandro. En las noches es preferible quedarse acostado y cubrirse la cabeza con almohadas. Falso. A ver, el verdadero Benjamin. Ubicar cerca de la cama ropa, zapatos y mochila de emergencia. Muy bien, para salir corriendo, ¿no? Con todo ahí, puesto los zapatos y cargado la mochila. Y lo importante, vestido. No salir yucho. Bien, muy bien. Vamos, el último, falso. Matías Ramírez. Detenerse inmediatamente y bajar del vehículo para evitar que algo te caiga encima y quedes atrapado. Falso. A ver, lo verdadero nos va a ayudar, Renata. Hola, Renata Morales. Conducir hasta un lugar seguro, libre de postes, alumbrado, público, poner luces de parqueo y bajar del vehículo. Ahí está, muy bien. Eso es lo que debemos y no debemos hacer. Ok. Bueno, mis hijos, ahí nos vamos a quedar ahora. ¿No? ¿No? Y vamos a terminar la clase de hoy. Les dejo.